Nosotros tuvimos una denuncia el día 16 sobre un animal enfermo en el distrito de Cambrineta, específicamente en Campichuelo, en donde se ha asistido y se ha procedido a extraer la muestra y se remitió al laboratorio de la institución en San Lorenzo, viendo como resultado positivo a la rabia. A partir de ahí, nosotros activamos un protocolo de control, digamos, realizando una vacunación en el foco y perifocal en un radio de 5 kilómetros. Todas las especies susceptibles, especialmente bovinos, equinos, ovinos, caprinos, y comunicándote inmediatamente al Centro Antirrágico Nacional, de tal forma a tomar las medidas con los propietarios que estuvieron en contacto con estos animales. ¿Cómo contrae el animal esta rabia? Generalmente los casos que nosotros tenemos acá en nuestra zona generalmente se transmite a través de un murciélago, el murciélago hematófago que tenemos acá, cuyo nombre científico es el de modus rotundus. Generalmente su hábitat es desde México hasta la Argentina prácticamente, entonces es una zona endémica. Generalmente cada año nosotros solemos tener casos de rabia acá en el departamento y por eso siempre estamos ya los ganaderos a incluir dentro de su calendario de vacunación que lo hagan contra la rabia a estas especies susceptibles principalmente. Es importante entonces porque como usted está mencionando y también los productores están al tanto de que esto es una enfermedad anual o por lo menos una vez al año aparece este tipo de enfermedades en los animales, doctor. Y generalmente por eso insistimos de que lo incluye ya dentro de su calendario sanitario de tal forma que sus animales estén inmunizados y cuando haya un desafío con el virus los animales tengan la defensa necesaria para poder no adquirir la enfermedad. Ahora, ¿cuáles son los síntomas que debe de alertar a los productores? Es decir, ¿algo anda mal tengo que mandar revisar o por lo menos vacunar, doctor? Sí. Bueno, la rabia generalmente es una enfermedad infectocontagiosa, ¿verdad? Y que se manifiesta de dos formas. Hay una rabia furiosa y una rabia paralítica, ¿verdad? Y generalmente en los bovinos es más frecuente la rabia paralítica o rabia pareciante, ¿verdad? Generalmente el animal manifiesta sintomatología de salivación, tambaleo del tren posterior al desplazarse con dificultad, ¿verdad? Luego cae y ya no se levanta, ¿verdad? Ya no se levanta y progresivamente se va extendiendo y hasta que muera, ¿verdad? Ese generalmente es los síntomas. Generalmente tiene que llamar la atención cuando hay ya si alorrea o una salivación profusa, ¿verdad? En ese caso el propietario no debe de tocar porque el virus generalmente ya se elimina por la saliva. Entonces quiere confundir con otras afecciones generalmente como obstrucciones esofágicas, que la persona quiere revisar la boca, si quiere lo que tiene su ganado y ahí se contamina con el virus, ¿verdad? Entonces instamos a no tocar comunicarse con el veterinario de Senalesa, un veterinario privado de tal forma a orientarles en el caso de que tenga afecciones, principalmente en la zona donde tuvimos el foco, comunicar inmediatamente al Senalesa de tal forma nosotros a acudir y darles las orientaciones necesarias al propietario. Ahora, entonces, ¿esto se contagia de animal a humano, doctor? Sí, se trata de una enfermedad zoonótica también, por eso es importante no tocar, como le digo, a los animales sin la protección adecuada, ¿verdad? Porque generalmente siempre en nuestra mano tenemos pequeñas heridas que pueda ser una puerta de entrada para el virus y en este caso nos afectamos y tenemos que acudir generalmente a la séptima región sanitaria de tal forma al departamento de zoonosis para orientarnos y si hay necesidad hay que vacunarse también al humano. Ahora, doctor, cuando el animal contrae esta enfermedad, ¿el desenlace es directamente la muerte o puede recuperarse de esta enfermedad? Generalmente cuando ya se desarrollan los síntomas, el ser humano ya no tiene cura, ¿verdad? Por eso a tiempo generalmente el propietario que estuvo en contacto debe acudir y generalmente se aplica vacunas o sueros de tal forma a evitar a que llegue el virus al cerebro. Pero una vez que llegó el virus al cerebro ya no tiene cura, ¿verdad? La enfermedad es 100% mortal.